Jorge Gutiérrez Reynaga 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 con mucha cautela y mucha cercanía si lo que están enviando ellos de remesa se está utilizando en lo que se debe utilizar a través de los programas que, como tú sabes, existen en México, que son el programa 3x1. Ellos ponen un pesito, el gobierno federal pone otro pesito y ya sea el gobierno estatal o el local ponen otro pesito. Entonces, para tener la garantía de que se está utilizando en lo que se debe utilizar, ellos pueden preguntar desde allá cómo se gasta ese dinero, ¿cierto? Definitivamente, ese tipo de programas ayudan que el ciudadano aporte a su comunidad y lógicamente quieren que la rendición de cuentas que se vea reflejada en los portales de transparencia en este caso, porque si también van a poner en un periódico local aportaciones que hacen los familiares, porque yo tengo familiares en los Estados Unidos, esto implicaría de que serán conectados mediante Infomex y la red de internet, las páginas y tendrían información a dónde está su aportación que hacen desde los Estados Unidos a otra parte del mundo, ¿no? Sí, bueno, y ese es un ejemplo que a mí se me ocurre de repente, justamente porque tiene que ver mucho con los migrantes, pero pueden preguntar cualquier cantidad de cosas que a ellos les interese, ¿no? Por ejemplo, hay unos que se dedican a la agricultura, entonces pueden preguntar cómo está en este momento el panorama hídrico, cómo están los niveles de las presas, no, en fin, un montón de información que el gobierno genera, tiene y tiene la posibilidad del ciudadano, aunque viva en Los Ángeles, de acceder a la información. Mira, en el caso del, vamos a hablar del paisano, que es decirle, el paisano es el mexicano que vive en el extranjero, pero ¿qué pasa cuando viene, viene Navidad, ¿no? Sí, y vienen a visitar a sus familiares, por medio de Infomex pueden conocer si las aduanas de México ha cambiado, por ejemplo, la franquicia, sí, para el total de mercancía que vaya a traer a sus familiares, con el objeto de que se pueda combatir la corrupción. Sí, el tema de las aduanas es un tema muy delicado, ¿por qué? Porque es la cara de México cuando llega hasta el extranjero, independientemente de que primero pase por migración. Pero si tienen información, alguna duda, y por medio del sistema Infomex, le hagan la pregunta a la Secretaría de Ciencias y Créditos de Público, a la aduana de México, que le referencie si han cambiado los aranceles, si han cambiado las reglas del juego, a efecto de que cuando lleguen al territorio mexicano, no vayan a caer en las redes de algún funcionario corrupto de aduanas. Por lo tanto, digo que es un sistema que sí es muy sensible y de fácil acceso. Claro, y en todo caso también pueden preguntar que si les pasa alguna cosa de corrupción, ¿dónde denunciar? Todo este tipo de cosas pueden preguntar. Claro, claro. E insistimos, son apenas algunos ejemplos que les damos y ya ustedes dependerán de su creatividad y necesidades específicas hacer uso de lo que pueden conseguir a través de las herramientas de transparencia. De verdad, son infinitas las posibilidades. Claro. Mira, por ejemplo, ya te habrás dado cuenta que con ciertos teléfonos puedes acceder a unas herramientas en las que puedes solicitar información vía el teléfono celular. Y luego puedes denunciar un acto de corrupción, porque puedes tomar la fotografía, puedes decir qué está sucediendo y va a su área de oficina que le da seguimiento a quejas ciudadanas. O sea, la utilización del sistema de Internet es una herramienta grande y que puede ser utilizado por todos los que queramos y hagamos uso de Internet, ¿no? Muy bien. Pues, Jorge, un placer tenerte por acá y como siempre un gusto platicar contigo porque siempre nos salen betas interesantes del tema de la transparencia. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y a nombre del Canal 44, muchas gracias por dejarnos instalarnos en tu pabellón de la transparencia y por formar parte también de este esfuerzo conjunto para difundir esta cultura. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Canal 44. Y solamente decir una frase. Nos vemos en el 2012 en el pabellón de la transparencia en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias. Muy bien. Y con eso terminamos. Muchas gracias a ustedes que nos han acompañado a través del Canal 44 y 31.2. Como siempre, los invitamos a que se queden al pendiente de nuestra programación. Y les decimos que la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!